¿Para qué te vas a quejar? Quejarse no sirve de nada. Para una hechicera de culto, tradición y linaje, todo es bienvenido. Lo bueno se abraza, se disfruta. Y lo no tan bueno se recicla y transmuta, aprovechando su energía. Esos sentimientos tóxicos para someter, dañar o quebrantar la voluntad del otro suelen ser más intensos y poderosos que las bendiciones. Saber transmutarlos para colocar toda esa energía en el lugar correcto, eso es la verdadera magia. Estate atento, atenta, aquietate y observa. Cuando sientas que alguien te está envidiando o enviando malas vibraciones o vibraciones bajas de cualquier tipo, alegrate. Aprovecha todo ese potencial para lograr tus objetivos y darte fuerzas para lo que sea que quieras lograr en tu vida. ¿Me deseas bien? Muchas gracias, de corazón. ¿Me deseas mal? Muchas gracias, sabré convertirlo en bien. He ahí tu verdadero poder. En lo particular, para mi personaje en esta experiencia humana, todo es bienvenido, porque todo es atendido, observado e integrado. Soy de las personas que piensa y siente que el otro es otro, y desde su otra edad es maestro o maestra. No tiene el poder de dañarte, solo el de causarte dolor, pero tú decides qué hacer con ese dolor, porque en definitiva eres tú que te estás causando ese dolor a través del otro, para hacerte ver lo que antes no habías visto. Aprende, trasciende, evoluciona, elévate por encima de las viejas creencias y de la vieja humanidad. Toma las riendas y hazte cargo de tu experiencia. No busques en el sistema, gobiernos u organizaciones u otras personas la salvación. Solo tú puedes ponerte a salvo. Ojo, a tener en cuenta, no solo vienen desde el exterior estas vibraciones bajas. A veces, nosotros emitimos pensamientos y liberamos emociones en esa frecuencia. Por eso, hay que estar atentos. Cuando te encuentres deseando cosas no tan buenas hacia el otro, reenfoca. Dirige tu mirada, pensamiento y emoción en un área productiva de tu mundo.